Gracias a que tuvimos una gran cantidad de fondos que se acababan ahora. De hecho se acaban cuando la pandemia acaba. Lo que pasa es que viene una nueva cantidad de fondos y nosotros tenemos que generar una estructura que nos funcione a nosotros en un futuro para otras respuestas como son VIH, SIDA, tuberculosis, influenza, enfermedades prevenibles por vacunas, enfermedades de transmisión por alimentos, agua, arbovirus, dengue, zika. Chikungunya, exposiciones ambientales, entre otras. Y habiendo dicho eso, yo quiero dejar meridianamente claro, porque llevamos tres días con una discusión pública, porque se ha llevado a nivel público, de que aquí se quiere desmantelar uno de los seis sistemas que dije, que se crearon, que funcionan en el Departamento de Salud. Aquí no se está desmantelado absolutamente nada. Aquí lo que se está haciendo es una estructura gerencial para poder optimizar los recursos y para poder llevar una sola voz al pueblo de Puerto Rico, porque saben que el pueblo de Puerto Rico está pasando por el peor momento de nuestra historia. Un momento donde tenemos una gran cantidad de fallecidos, un momento donde tenemos un montón de personas que han sido enfermos, un momento donde hay muchas personas que son aisladas en los hospitales, ¿ok? Y que no tienen el derecho de, no pueden ver a sus familiares. Y es un momento donde hay que traer paz, sosiego al pueblo de Puerto Rico. Y es un momento donde hay que decirle a ese pequeño comerciante que perdió su negocio, ¿sabes qué? Pequeño comerciante. Vamos a establecer unos protocolos, unos sistemas de vacunación, un sistema de tratamiento anticuerpo monoclonal, un sistema de vigilancia para que tú puedas regresar a tu trabajo, para que tú puedas hacer tu negocio. Porque todo lo que se hace no es para cerrar a Puerto Rico. Todo lo que se hace es para, con mis miras, a proteger la población de Puerto Rico y para rápidamente, tan pronto nosotros tengamos una oportunidad y desarrollemos unas estrategias que para eso tengo estos dos caballeros profesionales de la salud excelentes y incuestionables. Con esas estrategias poder avanzar en la pandemia y poder llegar a la normalidad, que es lo que todos queremos. Que nuestros hijos vayan a las escuelas. O sea, y bajo eso nosotros tenemos, el Departamento de Salud tiene la obligación constitucional de promover y prevenir la salud en Puerto Rico, de educar. Y aquí no puede haber un doble mensaje. No lo puede haber. No puede haber un doble mensaje. Es inaceptable. Y es inaceptable porque cuestionar al Departamento de Salud en sus estadísticas, cuestionar al Departamento de Salud y hacer entender como que se van a tapar estadísticas. ¿Por qué? ¿Por qué razón el Departamento de Salud querrá tapar estadísticas? La realidad es la realidad. La realidad la viven ustedes en la calle. Y desde el día uno, yo he sido transparente. Y lo vamos a seguir siendo. Y el sistema de rastreo municipal, que es el que está en controversia, va a poder seguir haciendo sus modelos. Y va a poder seguir haciendo sus análisis. Y va a poder seguir haciendo sus estadísticas. Pero tiene que ser basado en una estructura gerencial. Una estructura que le responda al Departamento de Salud. Y una estructura que con los fondos federales nosotros podamos tener, robustecer nuestro departamento. Para que cuando acabe el COVID, podra hacer lo mismo con todas las condiciones que en Puerto Rico tenemos. Porque esto no es COVID. El Departamento de Salud no existe por el COVID. El Departamento de Salud existe desde 1917. Y ha sido eficiente en todo momento. Y eso es lo que yo quiero proyectar. Y la figura que se escogió para esto ha sido yo. Y yo tengo la responsabilidad de reestructurar el Departamento de Salud que le sirva al pueblo de Puerto Rico. Y vuelvo y repito. Aquí vamos a trabajar en orden. Aquí nos vamos a sentar. Yo siempre he respetado la discrepancia, la diferencia de criterios porque yo no soy quien para cuestionar criterios de nadie. Ni lo voy a hacer nunca en la vida. Ese no es mi estilo. Pero sí, no voy a permitir. Lo voy a decir de nuevo. No voy a permitir que se cuestione la integridad del Departamento de Salud. Porque aquí hay muchas personas que trabajan domingo, sábados y domingo, trabajando por el Departamento de Salud. Aquí hay muchas personas que tienen una carrera de año. Y no es posible que de un momento para otro se les cuestione su integridad.